Hola que tal, yo soy Romel Díaz, locutor productor del Copacabana Mix, que se transmite por aquí en Miranda 100.1 FM. Quiero felicitar en este momento a OpticC, una revista de todo corazón, 100% venezolana, y felicito a mi gran amigo Daniel Pereira. Hola, ¿cómo están? Yo soy Brimara García, locutora del Copacabana Mix por Miranda 100.1 FM. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba Copacabana Mix, y no se pueden perder la revista OpticC y el periódico de OpticC también, sin excusas por el éxito, que está buenísimo.